¿Verdad que muchas veces cuando escuchamos esta palabra de descansar se viene a nosotros como una especie de hamaca, cama y... No, 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 no. Descansar no es dormir. ¿Cómo descansar en Dios? En dos pasos. Descansar es reponer nuestras fuerzas, eso es lo que dice según el diccionario. Y según el diccionario del Espíritu Santo dice que descansar es permanecer en paz en medio de toda tempestad. Primeramente, para aprender a descansar en Dios es preciso ser conscientes de que nuestras fuerzas y toda nuestra confianza tiene que ser depositada en Dios, no en nosotros. Cuando nosotros comenzamos a confiar solamente en nosotros es cuando comenzamos a cansarnos. De hecho, el cansancio físico es mucho más fácil de reponerlo por medio del dormir. Entonces, el cansancio mental es el que es un poquito más difícil de erradicar. Segundo paso es, haz todo lo humanamente posible para solucionar ese dilema, tema o situación que te está dando vueltas en la cabeza. Y esto quiere decir, desde tomarse un buen baño, hacer ejercicio y comenzar a buscar toda solución humanamente posible. De esta manera, tú estás haciendo todo lo posible y le estás dejando a Dios lo imposible. Así que no pongas toda tu confianza en ti mismo. Pon toda tu confianza en Dios. Si te gustó este blog, te invito a que lo compartas con todos aquellos que también anhelas que descansen en Dios, así como tú. Así que nos vemos en el próximo video. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.